Yo, por ejemplo, que pienso que sí, hay que ocupar la facultad, pienso que es todo lo contrario, esto le da una enorme visibilidad, esto se va a llenar de clases públicas, los medios de comunicación para mostrar que queremos presupuesto para la educación, que el 0% no alcanza, que la 500% no alcanza, y que la forma de avanzar a fondo, de esa lucha, radicalizarse, que los estudiantes salgamos a la calle, que ocupemos la facultad y que el jueves seamos decenas y decenas y decenas en la calle pidiendo que aparezca el presupuesto para la educación. Pienso que están clarísimas las dos posiciones, si a favor o en contra, eso hay que votarlo, al menos que haya alguna duda en particular, porque si no, ya tuvimos los oradores para explicar nuestras posiciones. A favor, compañeros. Bien, vamos. En contra. A favor de la toma con clases públicas. A favor. En contra, compañeros. Abstenciones. Siempre supuesto no está. Venidlo con lo que se va a mal. Siempre supuesto no está. Venidlo con lo que se va a mal. A favor. ¡A favor! A favor. Gracias.